¡Suscríbete al canal! Todo lo pasado olvidado ya quedó Solo un mundo nuevo esperamos ver llegar Lleno de las cosas que hacen la felicidad Si ese mundo ya encontraste, si te crees feliz en él Fue que la naturaleza ya te dio todo su bien Te enseñó que el mar y el viento todo tiene una canción Y si piensas de ese modo, es mejor Canta la alegría en nuestro mundo ideal Donde los sentidos gozan de la libertad Reina la tristeza cuando existe algún rencor Nuestro mundo nuevo debe ser mucho mejor Si tú sientes que en tu vida necesitas algo más Piensa siempre en el mañana, encuentra tu libertad Solamente si la encuentras, en ella ya harás la paz Sin problemas ni perjuicios, vivirás Canta la alegría, no hay más tristeza y dolor Todo lo pasado olvidado ya quedó Solo un mundo nuevo esperamos ver llegar Lleno de las cosas que hacen la felicidad Si quieres encontrarlo, solo tienes que tratar Si tratando no lo encuentras, solo déjate llevar Por este mundo nuevo, que acaba de comenzar Y al final de cuentas, tu feliz ya vivirás Canta la alegría en nuestro mundo ideal Donde los sentidos gozan de la libertad Reina la tristeza cuando existe algún rencor Nuestro mundo nuevo debe ser mucho mejor Te dirás que tú me amirás Si tú mi queras ir You'll be thinking of me Somehow I will know Someday when I'm lonely Wishing you weren't so far away Then I will remember Things I said today You say you'll be mine, girl Till the end of time This day is such a kind girl Seems so hard to find Someday when we're dreaming If you have not a lot to say Then we will remember Things we said today Me, I'm just a lucky kind Love to hear you say That love is love And the way might be blind Love is here to say And that's enough To make you mine Girl, be the only one Love me all the time Girl, we'll go on and on Someday when we're dreaming There's been love, not a lot to say Then we will remember Things we said today Girl, be the only one Love me all the time That love is a vere Well, don't know But Emma, be the only one That love me all the time Gracias por ver el video.